¿Cómo Lea Anderson construye sus imaginarios en la danza? La prestigiosa artista británica observa sus recortes, revisa los apuntes. Proyecta estas imágenes en escenas donde utiliza bailarines de danza contemporánea de Cuba. Una foto de una lucha, cómo nosotros llegaríamos hasta esa posición en la que están ellos, o cómo desarrollaríamos a partir de donde están ellos. Estoy trabajando con un documento antiguo que se llama Los amores de Marte y Venus, que es la primera pieza de danza realizada por un coreógrafo británico en el año 1700. Y en este documento se describe solamente con palabras, sin imágenes, lo que ocurre en cada danza. Así que hay mucha oportunidad para malinterpretarlo intencionalmente y crearlo de una manera muy distinta, pero aún así usar el título original. Con vista al estreno en el mes de septiembre, la coreógrafa realiza por estos días el montaje de la pieza, una visión moderna en comparación a la original donde el autor prescindió de la música. La música se compone específicamente con un músico con este trabajo normalmente. Le voy a presentar filmaciones del trabajo que es realizado y él va a crear una partitura exactamente para cada escena. Aún no estamos seguros, pero no vamos a utilizar instrumentos antiguos, sino música bastante moderna. Esta actualización de Los amores de Marte y Venus favorece el intercambio entre profesionales de la danza de Cuba y Gran Bretaña, gracias al proyecto Islas Creativas. Y tiene recursos muy interesantes que nos podrían aportar. Hemos trabajado con fotos y ahí sacar las cualidades de movimiento para la obra. Siempre dependo mucho de la respuesta de los bailarines a las imágenes con las que trabajo. Siempre utilizo imágenes como un storyboard. Y esto sugiere distintos movimientos que pueden relacionarse con el trabajo que los bailarines han realizado en el pasado. Yo lo veo como una danza de teatro, algo muy renovador, completamente diferente al repertorio que tenemos aquí en la compañía. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.